saltémonos la guerra civil saltémonos la guerra civil aunque suene iluso muy iluso logremos un gran acuerdo nacional todavía es posible se necesita grandeza e inteligencia de todos los líderes políticos y no sólo de ellos de todos por juan carlos mandique en los últimos días en la conversación pública ha resucitado con mucha fuerza la referencia de una posible guerra civil como un riesgo no tan lejano se dice rápido muy rápido pero su alcance es devastador es paradójico como si no fuera suficiente los eternos permanentes y caudaloso ríos de sangre violencia fratricida y sufrimiento que han brotado desde nuestras montañas hasta nuestros valles vale la pena entonces por ejemplo hacer un breve recorrido por la guerra civil española con lo simplista que puede llegar a ser de hecho lo es en un espacio tan corto para tal propósito me puse en la tarea de leer el fantástico libro la historia de españa de joseph pérez alrededor del 17 de julio de 1936 tres conceptos aparecen con mucha fuerza en los preámbulos del estallido de la guerra española desconfianza violencia verbal e intranquilidad desconfianza sobre el juego democrático y sobre las instituciones desconfianza de los diferentes violencia verbal que siempre es la chispa de la violencia física palabras cargadas de ideologías odios y fanatismos que se convertían en balas feroces para deshumanizar a los que pensaban de otra manera e intranquilidad por el futuro que cerró los escenarios a uno solo la lucha terminaría aniquilando a la otra mitad y así con unos antecedentes que se remontan a los albores del siglo 20 estalló un experimento que apuñaló el alma de españa del que todavía no se ha recuperado con tristes aprendizajes y profundas cicatrices el 1 de abril de 1939 francisco franco público en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares la guerra terminado en realidad nunca terminó aunque los historiadores así lo reseña se inició una nueva guerra la de la españa de franco de 1939 a 1975 que como todo régimen dictatorial pudo tener luces pero sin duda también enormes sombras superada la dictadura en la transición a la españa democrática aparecieron personajes de la talla de adolfo suárez y felipe gonzález quienes entre otros lideraron una transición por consensos eso que llamaríamos hoy el gran acuerdo nacional se pagó un precio muy alto por lograr la menos imperfecta de las reconciliaciones posibles con el entorno de la constitución de 1978 se abrió un espacio para volver a creer en la democracia entre 1982 y 1996 los socialistas pudieron liderar la llegada de una mayor justicia social sin alterar los equilibrios económicos y democráticos con todos sus defectos pero igualmente con todas sus bondades la democracia liberal fue clave en la transición española algunos todavía anhelan que el faro hubiera sido más bien la democracia republicana muchos aprendizajes de esta y otras guerras civiles de las nuestras y de las de los otros nunca entenderemos su verdadera dimensión destructiva nunca queda piedra sobre piedra nunca hay ganadores solo perdedores por eso saltémonos la guerra civil aunque suene iluso muy iluso logremos un gran acuerdo nacional todavía es posible se necesita grandeza e inteligencia de todos los líderes políticos y no solo de ellos de todos